Una jornada en la que primó la protesta pacífica, pero al final del día reaparecieron los actos de vandalismo, especialmente en Bogotá y Cali. Según cifras de seguridad ciudadana, unas 16.000 personas participaron en las protestas. La mayoría de ellos hizo uso de su derecho a la protesta pacífica y en varias regiones fueron predominantes los actos culturales y los espectáculos musicales. No obstante, al caer la tarde empezaron a reportarse incidentes y desmanes, que dejaron al menos 16 civiles y 21 policías lesionados, así como 22 capturados. En Bogotá, los disturbios al finalizar la jornada dejaban varios establecimientos comerciales afectados, así como la infraestructura de Transmilenio. En Cali, la ciudad más golpeada por la violencia desde el que comenzó el paro nacional, el pasado 28 de abril, los violentos aparecieron al caer la tarde en el sector de la Loma de la Cruz, donde durante la mayor parte del día se habían visto manifestaciones artísticas y culturales. Desde las primeras horas de la mañana, se pudo observar una ciudad solitaria en la que más de 3.000 efectivos de la fuerza pública tenían custodiadas las calles y puntos estratégicos de la ciudad. En cuanto a concentraciones, la Loma de la Cruz, que se había convertido en uno de los epicentros de protesta en las últimas semanas, reunió a cientos de personas que participaron en actividades culturales y artísticas. Sin embargo, en la calle 5 con Carrera 10 se presentaron algunos enfrentamientos. En cuanto a Medellín, donde había temor por posibles infiltraciones del ELN, que podrían terminar en ataques a la infraestructura de la ciudad, según información de inteligencia, hubo dos marchas. La primera salió desde el Teatro Pabloto Bonuribe y recorrió las calles del centro de la ciudad. Esta transcurrió con total tranquilidad y finalizó hacia el mediodía. La marcha estuvo acompañada por silleteros de Santa Elena. La segunda arrancó desde el Parque de los Deseos en la zona norte y fue convocada por la llamada Primera Línea. Esta, que tenía como destino Parque del Río, terminó con enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD. En Barranquilla, donde 1.200 unidades policiales estaban custodiando la ciudad, no se reportaron alteraciones del orden público, más allá de algunos daños a los semáforos por parte de los manifestantes que iban rumbo a la rotonda de la calle 17. En ciudades como Papayán, Neiva y Bagué, finalizando la tarde se presentaron algunos enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD.